Son las 7 de la mañana, 35 minutos, pasando a otros temas, representante, temas del Congreso de la República, lo hemos visto preocupado por la situación de orden público que presenta en Arauca. Creo que va a haber un control político en el Congreso con el Alto Comisionado para la Paz sobre la situación de Arauca. Nosotros hemos citado al Alto Comisionado de Paz, a Danilo Rueda, para que nos diga cómo van los avances de la negociación con el ELN y que le diga al Departamento de Arauca cómo va el avance para disminuir el accionar de la guerra entre los dos grupos ELN y las disidencias de las FARC. De nada le sirve al Departamento de Arauca que se avance en las negociaciones con el ELN, cuando hoy los generadores de violencia son los dos grupos que se enfrentan entre ellos. Eso tiene atemorizada a la población, la tiene arrinconada, la tiene secuestrada, niños que no pueden ir al colegio, los campesinos que no pueden sacar sus productos, tampoco pueden recibir sus víveres. Hay una situación de un estallido social y pareciera que el gobierno como que a eso no le está poniendo mucho cuidado y pareciera que esa situación pasara a ser un escenario por allá, aislado, como que dos muerticos y no pasa nada. Nosotros llevamos en lo transcurrido del año pasado más de 360 personas asesinadas y eso tiene que alertar al Departamento de Arauca para que sus líderes reclamemos con vehemencia al gobierno nacional una mayor eficiencia y eficacia en las políticas que se deben adoptar. Entonces yo creo que esa debe ser la tarea que nosotros desarrollaremos, seguir visibilizando los grandes problemas que tiene el Departamento y tratar de buscar la solución. En ese debate de control político esperamos que el señor Danilo Rueda, que no nos ha dado la cara, esta es la hora que no nos ha dado la cara, viene al Departamento, se reúne por ahí sola, a escondida, no sé con quién. Yo creo que la sociedad civil necesita saber qué va a pasar y qué está pasando con los diálogos con el ELN, cómo podemos nosotros como sociedad aportarle algo. Esto no debe ser del resorte simplemente de una mesa de negociación nada más. Yo creo que aquí se están equivocando y lo que le hemos dicho, oiga, en los territorios den participación a la sociedad que está inmersa y que conoce la realidad del conflicto, con todo el respeto, pero el señor Cepeda, que hace parte de la delegación del gobierno, y la señora María José Pizarro, de Arauca no tienen conocimiento absolutamente de nada. Ah, que son mártires y que son víctimas de la violencia, pero eso no les permite tener la autoridad para que vengan a hablar de todas las víctimas de este país. Yo creo que eso tienen que ampliarlo un poquito. Yo creo que se equivoca el gobierno cuando no le da participación a la mesa, a la gente del Cauca, se equivoca cuando no le dan participación a la gente del Catatumbo, la gente del Chocó y a la gente del Departamento de Arauca, que es muy importante que se nos escuche. Es más, el representante, la semana pasada, el jueves o algo, estuvo una comisión del ELN y del gobierno nacional, pero fue a puertas cerradas acá en Arauca. No, nadie sabe de eso, Carlos. O sea, nadie, no lo dejaron ingresar a la prensa. No, no, eso no se sabe nadie. Uno entiende que los diálogos son muy delicados y por ende pues no se puede generar, sacar información. Uno entiende eso, ¿sí? Pero debe haber una voz oficial que salga y diga, un portavoz que diga, mire, estuvimos en Arauca, logramos avanzar, vamos por buen camino, tranquilos, los resultados se harán, estamos trabajando en esto, en esto y en esto. Pero a escondidas salen y se van y todo el mundo queda en la incertidumbre. Yo creo que eso no es el camino que nosotros necesitamos. Y resulta que necesitamos poner en conocimiento a la sociedad para que nos ayude, porque si no va a ser muy difícil. La gente por eso empieza a perder credibilidad en esas mesas de diálogo, porque la gente dice, quién sabe qué están cuadrando, quién sabe qué están haciendo, quién sabe qué están cediendo y nosotros como unos conejillos de India, esperando a ver qué puede pasar con nosotros, qué van a decir con nosotros. No señor, yo creo que aquí el llamado es que los araucanos necesitamos saber cómo vamos, para dónde vamos y qué es lo que nos toca hacer a nosotros en el departamento de Arauca. Nosotros sí queremos la paz, queremos la paz, queremos un territorio distinto al que estamos viviendo hoy. Necesitamos acabar que esos pocos de bandidos que están en las cárceles aprovechen para hablar del nombre de los grupos al margen de la ley, llamando y extorsionando a la gente. Miren, esta semana he podido visitar a algunos amigos extorsionados. No, que le habla el comandante de las FARC, que le habla el comandante del ELN y que lo espero en tal parte. Puros delincuentes, puros bandidos dedicados desde las cárceles a extorsionar a nuestros comerciantes. Pero se escudan, como es la región, es una región que es atemorizada o queda acercada por las guerrillas, pues aprovechan esa situación para eso. Que yo creo que si la gente mantiene informada, si la gente, por ejemplo, si nos dicen que el ELN no está extorsionando, ya la gente sabe prepararse para enfrentar estas situaciones con estos personajes que hoy quieren hacernos daño. Prácticamente estos delincuentes están pescando en Río Revuelto. Total, aprovechando la situación del miedo que nos invade a los araucanos, aprovechando la presencia de los grupos que están en la región, pues aprovechan ellos desde las cárceles a llamar, a extorsionar delincuentes que están yendo a los locales, dándoselas de guerrilleros, que venimos en nombre del ELN, que venimos en nombre de las FARC, y resulta que son delincuencias comunes, una cuerda de forajidos que atemorizan a nuestros campesinos, a nuestros comerciantes, y así realmente es por la falta de información, Carlos, porque si hay comunicados oficiales por parte de los que están haciendo los diálogos donde dicen, oiga, no estamos haciendo estas actividades, esto no lo hacemos nosotros, pues la gente sabe muy bien que eso es delincuencia común, pero muchos ciudadanos dicen ¿qué hago? Estoy desesperado, me están extorsionando, me dicen que es el ELN, me están citando en tal parte, me citan en tal otra, para darle credibilidad de que realmente son grupos al margen de la ley, yo creo que por ese desconocimiento y esa falta de información es que muchos araucanos han tenido que caer en las trampas de estos vulgares delincuentes. ¿Para cuándo quedaría este control al alto comisionado? Estamos esperando, yo creo que, no sé si estamos entre el 21 o 20, estamos esperando que la mesa directiva de la Comisión de Derechos Humanos nos fije la fecha, pero pronto le diremos a los araucanos cuándo será la fecha para que hagamos seguimiento de este debate que vamos a hacer. Otro tema importante es el control a la CPS, sobre todo al departamento de Arauca, representante, ¿para cuándo quedó? Nosotros ya fijamos el anuncio, que hay que hacer un anuncio, estamos haciendo los cuestionarios y aquí invitamos a la comunidad, ya muchos araucanos me han hecho llegar algunas anomalías de las que se les viene presentando, con la falta de autorizaciones, han entregado autorizaciones de especialistas que llevan seis meses y no las han entregado, la no prestación de los servicios, estamos hablando con los prestadores de servicios de las distintas IPS acá para ver cómo está armada la República, para poder hacer el debate a dos empresas más grandes que tienen su afiliado, que es la nueva EPS y que es Sanitar. Nosotros creemos, de acuerdo a lo que nos vienen comentando los ciudadanos y de acuerdo a los testimonios que hemos recibido y de acuerdo a lo que hemos visto, que esto está de mal en peor. Cada vez es peor la situación, envían a pacientes remitidos a otras ciudades cuando aquí los servicios se pueden encontrar en el departamento, en nuestro municipio. Entonces yo creo que ese debate va a ser muy importante. Aquí llamamos a los ciudadanos para que vengan y nos ilustren con la información de anomalías que se han presentado. Llamamos a los veedores de salud, estamos recogiendo información en los distintos centros hospitalarios, estamos hablando con las IPS y vamos a hablar aquí con las IPS también para ver cómo es que están prestando el servicio porque hay que revisar, por ejemplo, el número de afiliados, Carlos. ¿Cuántos afiliados tienen cada una nueva EPS? ¿Y si la capacidad logística y administrativa está cumpliendo para la atención de los ciudadanos? Porque ¿cómo es posible que los ciudadanos estén a las 4 de la mañana haciendo cola? ¿Cómo es posible que la gente esté a las 5 de la mañana buscando para hacer un trámite? ¿Cómo es posible que para radicar un derecho de petición tenga que usted llevar dos, tres horas? Eso no es una buena y efectiva prestación del servicio. Y yo creo que para eso se está pagando por parte del Estado, para que se preste un buen servicio y ese es el trabajo que vamos a hacer en los próximos días. Estamos recogiendo información y una vez entreguemos los cuestionarios fijaremos el debate. Creo que se han decidido algunos colegas del Congreso, me han llamado y me han dicho yo quiero hacerlo también para mi departamento. Yo inicialmente quiero hacer el debate es para la prestación del servicio en el departamento de Arauca, pero si nos toca ampliarlo, pues lo haremos respectivamente para ver qué soluciones se le van a los ciudadanos. La idea es que ese debate arroje alguna solución, que se mejore en la prestación del servicio de todos los araucanos en materia de salud. Y, representante, otros temas como los proyectos que ha radicado el Gobierno Nacional, ¿cómo van a ser sobre todo el del sector salud, que es prioridad, sobre todo para el departamento de Arauca? La reforma a la salud está en la plenaria de la Cámara. Se creó una comisión accidental con el propósito de que esa comisión pueda dar un mayor alcance de participación a los ciudadanos en el país frente a la reforma. Entonces, estamos con la espera de que el presidente del Congreso de la Cámara pueda conformar esa comisión. Vamos a ver qué dice, quiénes la van a integrar para seguir trabajando. Yo soy ponente de la reforma, nosotros necesitamos la reforma de la salud en las condiciones que hemos propuesto como liberales. La verdad es que la gente vive desinformada, la gente diciéndole a los otros que Rosso está en contra de la reforma de la salud. No, yo no estoy en contra de la reforma de la salud, yo estoy en contra de algunos temas que no van a salir bien. Por ejemplo, cómo va a funcionar el ADRES. Cómo va a funcionar el ADRES que hoy no tiene el cumplimiento de muchas cosas que le corresponden, no lo está haciendo bien. Por ejemplo, se va a pasar todo el sistema a la nueva EPS y mire cómo nos está yendo nosotros en la nueva EPS y entonces la gente quiere que nosotros voltemos a ciega, que sí necesitamos la reforma, pero esto necesita garantías porque nosotros no podemos salir de Guatemala para caer a Guatepeor. Entonces tenemos que salir a fortalecer a que eso que hoy estamos criticando se mejore con el nuevo sistema de salud. Y mire que las propuestas que presentamos como liberales fueron aceptadas por el gobierno nacional. ¿Qué significa? Que nosotros teníamos razón. Que nosotros teníamos razón. Ah, que nos hemos opuesto a algunas cosas. Sí, claro, nos oponemos porque es que nosotros no somos notarios del presidente de la República. A nosotros nos eligieron los colombianos y aquí en el departamento de Arauca. Medio es para defender los intereses del departamento y de los ciudadanos. No para irme a colinchar allá con un partido político del gobierno o a colincharme solamente con el Partido Liberal. No, señor. Es una discusión que hemos llevado a cabo. Al interior del partido hemos tenido fuertes discusiones porque la postura que hay dentro del partido a veces es distinta de la realidad de lo que viven los sectores en los territorios nuestros. Hay congresistas que vienen en Bogotá tienen buen servicio y entonces no conocen la realidad de nuestros territorios y quieren poner el sistema como si vivieran en Suiza como si vivieran en otras partes del mundo y estamos diciendo oiga, nosotros estamos en un hospital de segundo nivel nosotros hoy no tenemos cardiólogo hoy nos toca trasladar a un amigo nuestro sobre las 11 de la mañana para buscarle cómo se le atiende a una prestación de servicio de cardiología urólogo viene una vez al mes o sea, eso es la realidad de lo que estamos viendo los araucanos, por Dios. Entonces, a eso es lo que tenemos que trabajar pero mucha gente fanática no es que soy seguidor del presidente Petro y usted tiene que votar incondicional no, 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 no las leyes se hicieron para construirse y esa es la tarea que estamos haciendo nosotros. Y es que eso pasó acá, representante cuando vino el presidente vimos un comité de aplausos y a la hora del T el presidente autorizó a la solo los gremios y los líderes y no solicitaron nada solo que está haciendo todas las cosas bien. No, el presidente, mire, yo tuve la semana hace, hace 10 días tuve la oportunidad de hablar con el presidente y le tocamos varios temas o sea, es que precisamente si usted va a ir a aplaudirle las gracias del presidente no por Dios y para eso nos eligen a nosotros en el Congreso para decirle las cosas y esa es la tarea que tenemos nosotros no somos oposición al gobierno por lo contrario nosotros acompañamos al gobierno pero el hecho de decir acompañar al gobierno no quiere decir que nosotros tenemos que aplaudir todo lo que haga el gobierno entonces para qué nos eliga el pueblo para qué la gente nos elija a nosotros en estas actividades debe quedar completamente claro de que nosotros no nos oponemos a la reforma de la salud estamos de acuerdo a la reforma de la salud pero tampoco puede ser que nosotros vamos a ser los notarios del presidente tenemos la reforma laboral que tenemos que discutirla con los empresarios y microempresarios de Arauca esa reforma laboral que tanto los beneficia en mi postura y en mi opinión nosotros araucanos lo que necesitamos no es una reforma laboral lo que necesitamos es empleo araucano no necesita una reforma laboral lo que necesitamos es empleo estamos con la tasa más alta después del 30% y eso es un subregistro yo creo que casi el 50% de desempleo está concentrado aquí en Arauca y necesitamos que nos digan cómo vamos a generar empleo qué política de inversión para mejorar el empleo cómo a nuestros jóvenes esa es la para tener más productividad cómo le metemos a mejores cosas yo creo que esa es la tarea que nos corresponde a nosotros yo por eso muestro un desacuerdo con la reforma laboral en esos aspectos porque lo que necesitamos hoy urgente es generación de empleo y no lo que se pretende que fortalecimiento de sindicatos si claro eso también se requiere pero aquí los araucanos los araucanos que previenen un fortalecimiento de los sindicatos de Colombia o generación de empleo y esa es la la vocería que yo tengo que llevar al Congreso son las 7 de la mañana 49 minutos por último representante la semana pasada salió se anegaron una acción de tutela que pretendían seguir con con el proceso suyo salió un fallo a favor suyo en el Consejo de Estado hombre Carlos yo quiero aquí aprovechar para mandar los mensajes a la señora Estela Cuenza y a su esposo hombre yo creo que ya hemos desbordado los escenarios de de la vía jurídica para tratar de de que yo no continúe en el Congreso de la República y todas las instancias las han perdido todas no han podido yo creo que al señor la yo creo que ya dedíquese a vivir allá donde vive en el Magdalena en Bogotá no vive que bastante maldad le ha hecho a este país entonces que por favor ya no nos persiga más me mandó impugnaron perdieron ahora ahora la nosotros ya vemos muchas actividades por desarrollar en representación del Araucano ya no vive en el Araucano viene bien bien la señora Estela pues que siga haciendo política pero que se haga elegir y gana limpio la verdad hasta el día si ya son varios instantes judiciales lo pudieron hacer se fueron a hacer sanchullos y torcidos por allá para decir que yo era venezolano volvieron acá y presentaron la demanda recogen pruebas de un lado de poder en el país hablando mal de mí y ahí está perdiendo esa Arauca no estoy perdiendo yo yo les he mostrado que nace no sigan si quieren ganar las elecciones vuelven como dice la canción por ahí ya me cansé de que me estén todos los días atropellando y persiguiendo ya no soporto más el atropello el atropello para con nuestro equipo pónganse a trabajar que Arauca lo que necesita es trabajar los invito a que vengan a trabajar vengan a ayudarnos a construir si el señor ladrón de Guevara quiere porque no necesitamos que sigan maltratando la dignidad del pueblo araucano representante Germán Rosani muchas gracias por aceptar la invitación y bueno seguir deseándole suerte en esta campaña electoral que usted está al frente Carlos yo tengo que advertirle algo nosotros no dejamos nada de azar nosotros somos un equipo de éxito por eso la suerte a nosotros no nos invade a nosotros nos invaden los resultados y por eso tenemos que decirle a todos los araucanos que quiero invitarlos a que nos acompañen con nuestros candidatos del partido liberal en asocio con otros partidos políticos invitar que me acompañen con la doctora Diana Galeano Reyes a la alcaldía de Arauca que nos acompañen con Renzo Martínez a la gobernación que nuestros candidatos a la asamblea del partido liberal están haciendo su ejercicio por todo el departamento ahí están hombres y mujeres muy muy capaces de sacar adelante el desarrollo de la región a nuestros candidatos de los consejos también ahí están esos grupos de jóvenes profesionales que están aspirando y nuestros ediles que no puedan faltar que es la base fundamental que tiene el partido liberal que es lo que más nos gusta esa base ideológica que se concentra en este grupo de jóvenes y amigos y amigas del partido liberal que aspiran a ser miembros de la junta administradora local Carlos muchas gracias a usted de verdad que Dios me lo bendiga gracias por hacer este periodismo objetivo independiente respetuoso y dándonos las garantías a todos los sectores políticos que estamos en la región entonces por lo demás que bendiga Dios al pueblo y al departamento de Arauca Germán Roswanis representante de la cámara por el departamento de Arauca el partido liberal colombiano hablando en la clave política varios temas sobre las candidaturas a las diferentes corporaciones públicas en el departamento de Arauca son las 7 de la mañana 55 minutos hemos llegado al final de nuestra sesión la clave política y de la agenda informativa los esperamos mañana muy puntual 6 de la mañana con otra edición más feliz día para todos ustedes con otra edición más